muy bien feliz de ver a gama que hace años que no lo veo esté muy contenta y aquí está gama te amo hace años que no lo veo bien hay con él me ha hecho todo lo amo mucho llevo años con él este nos hemos hecho muy buenos amigos hace años que no lo veía y estoy feliz de verlo no sé ustedes creen que me falta de algo la verdad es que bajó tanto de peso con todo lo del baile que se me ha limpiado la carita estoy muy bien y ahorita todavía no tal vez más adelante a mí me gustan más de más edad chacalones hay un chacalón ahí de los bailarines así averigüenlo averigüenlo ya está ahí ya está esperando los participantes de los participantes el este josé luís no te voy a decir no no te voy a decir pero eso está josé luís es una de los chacalos te atrae hay un no sé ni cómo se llama el que está guapo pero tiene novia tiene no pero sí de este tipo me gustan como él no es te gusta pues ayer que estuvimos en la fiesta de las estrellas bailan en hoy dejó de halloween la verdad es que sí dije oh my god creo que anda a drogas y a ver es que dicen que a veces hay cambio de pareja no ojalá me toque yo nada más te hicido para bailar no sean mal pensados nada más para bailar pues fíjate que yo nunca le pongo ofrendas siempre la recuerdo con muchísimo amor estos días para mí sí son duros la recuerdo y es como hablo mucho con ella y le pido mucho y más ahorita todo lo que está pasando que estaba un poco yo de ahí como enferma con temas hormonales y todo este pidiéndole mucho pero me siento muy bien el hecho del hecho a las mujeres que encontré ya la próxima para la menopausia se llama crema de camote silvestre eso te la tienes que poner las coyunturas y este yo me la puse la semana pasada y de repente empecé pues con esa cosita de querer ya tener novio y de que ya se me fueron los bochornos y con más energía y empecé a bailar mucho mejor entonces yo sí decía cómo es posible que tanto tiempo haya algo de la menopausia y las mujeres no encontremos como algo y ya por fin encontré esa pomada que es súper buena la verdad es que me siento muy bien me la recomendó una amiga me la recomendó un doctor y este como es como no sé tú la conoces la crema de camote silvestre que te la pones en la escritura se ayuda mucho con la menopausia no es buenísima buenísima me cayó muy bien la verdad es que me estaba costando mucho trabajo el bailar porque me todo me contraturaba y me estaba sintiendo como con cansancio y ahorita no me cansa nada por eso les digo ya está lista para un hombre sin intimidad tres años tres años porque pues y si lo de la menopausia te quita el líbido y ganas como a veces me acercaba yo y es como no los quiero ni verlos así es muy fuerte te lo juro si me pegó muy fuerte pero ahorita ya ya se me ha logrado la rola la señora presidenta o no pues fíjate que cuando me dijeron que ya no iba a estar gala y karim y me dijeron por ahí hoy ya no quieres estar la verdad es que estoy 100% en el proyecto que estoy ahorita me gusta dedicarle tiempo a las cosas porque no hay tiempo para nada yo sí quiero ir a verlos si sale una oportunidad de hacer algo con con timmar me encantaría porque ellos han sido increíbles conmigo ahora me apoyado bastante entonces yo espero que salga algo pero si ya hay una serie para el próximo año entonces poco a poco fíjate que hablé con paul hablé con paul antier y me dijo cómo te sientes con todo ese tema y le dije la verdad es que yo creo que con con tu saludo con con paul y con con mario creo que ya se acabó todo ya todo quedó en el pasado con mario estoy increíble de hecho ya le invité a bailar conmigo y me el gallinazo en rock and roll o algo que padre que padre porque mario y ella se llevan súper bien y tiene también derecho y ella lleva años en esto creo que nadie se tiene que contar de más gracias